¿Cuánto tiempo vamos a estar aquí? Volveremos antes de la graduación, ¿no? Quédense en nuestra casa en la montaña. Pensé que estaban vendiéndola. Tendrán que salir los domingos cuando la casa esté en exhibición. Es bueno ver nuevas caras. Tú debes ser Logan. Todos se conocen en estos pequeños pueblos, ¿no? Lamento lo que le pasó a su esposo. Perdí a mi esposo hace unos años. La muerte parece que se muda y jamás se va. Señora, revisamos toda la casa. No hay nadie aquí. La casa estuvo en exhibición hace unos días. Tal vez alguien encontró una llave extra por ahí. Tal vez alguien se quedó. Tal vez solo traten de asustar a los recién llegados. No parecía que fueran niños. ¿Quién está ahí? Oye. Hola. Está claro que algo está pasando. Hola. ¿Me escuchas? Siempre es lindo saber que tienes a alguien cerca. El silencio aquí puede ser muy escandajoso. ¿Cómo harás? ¡Fue! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!